Observar pronto a los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir. Para entonces, Agua ya se había desprendido del pasado y estaba adaptando con efectividad al presente. Condenó por el laberinto con mayor fortaleza y velocidad y temores. No tardó en suceder lo que tanto andelaba. Cuando ella tenía la impresión de estar perdido en el laberinto, desde hacía una eternidad su viaje, al menos esta parte del mismo término. Felizmente y con sorprendente rapidez, Agua siguió, sorprendente rapidez, Agua siguió por un pasadito que resaltaba. Luego dobló una esquina y allí encontró el queso nuevo. En el depósito el queso, al entrar en ella quedó asombrado. Ante lo que había abandonado, estaba el mayor tan tortidor y queso que hubiera visto. Jamás no reconoció todo lo que vio, ya que algunas clases eran nuevas para él. Por un momento se preguntó si trataba de algo real o solo era producto de su imaginación hasta que descubrió la presencia de sus viejos amigos. Fichón le dio la bienvenida con un gesto de la cabeza y escurridesta hasta los saludo con una de sus patas, sus pequeños, pero esto demostraba que ya llevaban allí desde hace algún tiempo. Fichón le saludo con un tiempo, y pronto le tiró a probar bocados de cada uno de sus... Fichón le dijo que estos favoritos, se quitó la zapatilla de correr, les ató los cortones y se les colgó el cuello por si acaso los necesitaba de nuevo. Mis conios corredores se echaron a río, retenciaron con esta de cabeza por nuestro. Como nuestra admiración veo, Agap se lanzó hacia el que son veo, una vez que se narra le andó un troche de queso fresca y hizo un brindis. Viva el cambio. Mientras disfrutaba el queso en mi barrio, reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que en aquellos momentos en los que temía cambiar no había hecho sino aforrarse a la iglesia. Comprendió que el que subió ya no estaba allí. Entonces que lo había hecho cambiar, acaso el temor de morir de hambre, no pudo soportar una sonrisa al pensar que en efecto esto le había ayudado. Luego se echó a río, a darse cuenta de que había empezado a cambiar en cuando aprendió a reírse de sí mismo y de todo lo que hacía mal. Comprendió que la forma más rápida de cambiar no contestía en reírse de la propia estupidez. Pues así, puede uno desprenderse de ella, seguir rápidamente su camino. Era consciente de haber aprendido algo útil, algo útil. De sus amigos ratones, buscó ni escurridas, algo importante. Seguir adelante ellos. Procuraban que la vida fuese simple. No analizaba en nuevas días. Super complicaba todas las cosas. En cuanto cambió la situación y el queso cambió el destino. Ellos también cambiaron y se trasladaron con el queso. Eso era algo que nunca olvidaría. También había utilizado su maravilloso cerebro para ser aquello que los leiputenses. Saben hacer mejor que los ratones. Se imaginó a sí mismo con todo detalle realista. He encontrado algo mejor, mucho mejor, mejor. Reflexionó sobre los errores que había cometido en el pasado y los utilizó para planificar para el futuro. Ahora sabía que se puede aprender a afrontar el cambio. Se puede hacer más que tiempo. Se entiende la necesidad de procurar que las cosas sean tiempos de estar coletivos y moverse con rápidas. No hay necesidad de alguna cesa de super complicar las cosas o de confundirse. Confundirse uno mismo con temerosa frente. Hay que permanecer atentos y permanecer atentos para desistir cuando empiezan los pequeños cambios y estar así mejor preparado para el gran cambio que puede llegar a conducirse y producirse. conocía. Ahora la necesidad de adaptarse con más rápido, pues así uno no se adapta a tiempo. Es muy posible que ya no puedo hacerlo. no debería admitir que el mayor olvidor del cambio se encuentra dentro de uno mismo. nada puede mejorar mientras no cambio uno mismo. Y quizás lo más importante es que siempre hay queso nuevo. Así fuera tanto si uno sabe reconocerlo. a tiempo como si uno se ve como recompensado con él y cuando se dejaran atrás los temores y se disfrutara con la aventura. También sabe que es necesario respetar unos temores capaces de evitarlo. a tiempo como si uno de ellos. Un abortador peligro. Pero ahora comprendía que la mayoría de sus temores eran irrupcionales y que le había impedido cambiar cuanto más lo necesitaba. En ese momento no le gustó admitirlo, pero sabía que el cambio había resultado ser una bendición. disfrazada. disfrazada, puesto que la condujo a encontrar un texto mejor. había descubierto incluso una mejor parte de sí mismo. a recortar que lo aprendido, pensó en su amigo y se preguntó si habría leído algunas de las frases escritas en la pared del depósito y que a lo largo de todo el camino seguido a través del laberinto. había tomado la decisión de desprenderse del pasado y seguramente había entrado en el laberinto y descubrió que podía mejorar su vida. que se encontraba todavía paralizado porque no quería cambiar. que no quería hacer. antes, pensó en el laberinto, pero pensó en el laberinto, que no quería dejarlo y que para ver si podía encontrar a él confiando en su capacidad para regresar de nuevo. Hasta aquí pensó que si hablaba con él podría mostrarle cómo está el norte de la situación y que se hallaba. Pero entonces comprendió que ya había intentado que su amigo cambiara. Él tendría que encontrar su propio camino, más allá de sus propias comodidades y temores de hacer algo que nadie podría hacer, por lo que nadie podría convencerlos. De algún modo tenía que comprender la voluntad de cambiar por sí mismo. Sabía que había dejado atrás un rastro para que ella encontrara el camino limitándose. Al ver las frases que se cruzó en la pared, se acercó ahora a la pared más grande del depósito de queso. En él escribió un resumen de todo lo que aprendí y lo dibujó. Primero un gran trozo de queso y en su anterior escribió las frases y luego al pasar los trozos del río. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! Sobre el canal ¡Suscríbete al canal!